bien esto es lo complicado de meterte una familia de 5 con mochilas y todo todos felices en amor y en armonía y familia chicos ya habéis visto cómo hemos bajado por el ascensor todo cargado de trastos como siempre con 5 en la familia y es que nos vamos a la piscina por fin por fin una tarde en la piscina a descansar a todo a que se bañen los niños porque en casa estuvimos todos día en casa y fue insoportable se ponen muy nerviosos de hace tanto calor al final se aburren y claro y solamente eso que se sale de casa tiene que ser o la piscina o en la playa pero que estén mojándose y si así y ahora hemos parado aquí en un mercadona que vamos a comprar la merienda y han entrado el papi y triana y curro y yo me quedo aquí con manuel que no sé si lo veis a ver vamos a buscarlo con él se le ve solamente media carita manuel han tocado eso al bajar a manuel aquí está y nada chicos a ver qué compran de merienda porque esto se ponen las botas o sea aquí otra cosa no pero parada merendolas guarindongues como digo yo seguro que compran croissants choles de o sea batidos de chocolate de todo eso en eso sí que no se escatima pero vamos para nada yo lo digo pero luego yo soy la primera que me acto en chicos ya hemos llegado aquí a la piscina los niños ya están bañando ha venido mi madre y mi abuela también entonces creo que va a ser una tarde totalmente de relax para mí porque están ahí con los niños pendientes y yo estoy aquí sentada a la sombra pero voy a golimiar a ver qué es lo que han comprado estos del mercadona para vender a ver han comprado una bolsa de saladitos esto no podía faltar en casa porque el curro es el number one el fan del todo y por supuesto esto me ha creado tal adicción que es que de verdad o sea es que podría solamente comer y comer y comer eso con tu tía de francia habló que mi madre quiere generarse de todo o sea de todo ella se quiere enterar de todo me está preguntando con quién hablas se cree que estás en la vida de llamada pues que estaba diciendo que no sé si os pasa que cuando los niños se meten al agua verdad que están por tanto el rato que quieren algo que tienen hambre tiene nombre que tienen hambre esto es la misma en 10 minutos estará aquí tengo hambre tengo hambre todos felices en amor y en en armonía y familia hola estoy comiendo una empanadilla para estar empanado claro es que curro si es el tío de las empanadillas y esta mañana y las chicas y me acabo de bañar se está bañando y tú te ya tenías hambre ya salí a comerte la empanadilla está buena también hay curas a mí y te lo vas a comer también y los cafés y los cafés y café lo que a ti te faltaba tomarte un café tengo hambre y sabía yo que iba a pasar esto digo viene triana seguro que dice tengo hambre no me han llamado que malos son malos son malos son malos triana que me están mojando toda como gusta esto que mal lo que me encontrado me lo quiere llevar a casa pero no te da miedo no los zapateros ahogan en el agua muy claro por eso lo salvado lo ha salvado vamos a hacer un concurso empezamos con la figura del palo cerilla 3,2,vámonos ahora si curro si chicos ahora de bomba a ver que caen chicos dale a la campanita si queréis que nos tiremos de prensa en otro vídeo vamos a visitar decir quién ha ganado el concurso esperar consigue si curro una chicos cuando se acabe el concurso veis en los comentarios quién ha ganado curro o ah no 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 en el video pasado venga, ahora tira hacia el tapillo una pero donde vas, de cual lo haces una, dos y ya toma es que mejor se tira es el ganador 3 2 1 ya pues hace empate eh chicos mira, ¿sabes lo que me ha pasado? aquí se me ha manchado bueno, chicos si vosotros tenéis en casa esto, y no sabéis como es vos sabéis que hacéis aquí, encima y como y cajéis esto, lo ponéis esto y lo ponéis encima y lo ponéis encima y lo ponéis en otro no 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 bueno chicos, ya estamos en casa nos vamos a ducharnos que menuda tardecita ay tu carita de pera madrón tiene sueño y tú también estás cansado de tanto que has nadado mmm vale chicos, hasta el próximo video que tenemos muchas 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 cosas por hacer y adiós y adiós oh 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 no 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 no